¡Espújala! 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 ¡No te puedes pegar! ¡Oye, si te pego hoy no te puede pegar nadie! ¡No puedes disparar! ¡Vaya a saber qué te iba a pasar! ¡Oye, trae la merca hoy! ¡Oye, no te puedes disparar esos huevones! ¡No te puedes disparar! ¡No, trae la merca! ¡Trae la merca! ¡No te puedes disparar! ¡Oye, trae la merca! ¡Oye, trae la merca! ¡Quítasela! ¡Quítasela! ¡No te puedes disparar! ¡No te puedes disparar! ¡Coger la merca! ¡Oye, no te puedes disparar! ¡Coger la merca! ¡Espújalo! ¡Espújalo! ¡Qué chucha! ¡Vamos! ¡Vayan entre todos! ¡Entre todos! ¡Recuperen! ¡Entre todos! ¡Recuperen! ¡Antes que venga mal! ¡Éntate! ¡No te puedes disparar! ¡No te puedes disparar! ¡No puedes disparar! ¡No te puedes disparar! ¡No te puedes disparar! ¡No te puedes disparar! ¿Por qué? ¿Será su merca de ustedes? ¿Será su merca? ¡Juébala! 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 ¡No te puede caer! ¡Pucho! ¡No te puede caer! ¡Juébala! ¡Juébala! ¡Empújalo! ¡Oye, Chuchi! ¡Chuchi! ¡Ayuda ahí! ¡Empújalo! ¡Empújalo! ¡Juébala! ¡Hambre! ¡Oye! ¡Estamos firmando! ¡Estamos firmando! ¡Estamos firmando! ¡Oye! ¡Estamos firmando! ¡Terempújalo! ¡Ayudele! ¡Ayudele! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Gracias!